Este fin de semana no sabemos por qué, en realidad sí sabemos por qué. El tema es que no sabemos por qué no se soluciona. No hubo controles a las motos. Por lo tanto, andar sin casco por el centro de la ciudad de Córdoba era lo más normal. Nadie te puede decir absolutamente nada. Estamos con Agustín Pueyrredón, que es delegado del área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, ¿qué ocurre? No se pueden controlar las motos porque no hay lugar a dónde llevarlas. Así es. El espacio físico que está reservado ahí para las motos frente a la UCA, en la calle Enrique la Costa, está colmado ya. No entran más motos. En realidad, la solución que nosotros habíamos propuesto ahí es el traslado de las motos que ya hace mucho tiempo que están ahí al depósito que está camino entre fábricas. Ese sería el objetivo para poder limpiar un poco ahí, que haya espacio para hacer control el fin de semana. Ojalá esto fuera algo nuevo. Es decir, que no han hecho control porque no tienen dónde llevar las motos. ¿Se acuerdan ustedes de la cadena de preguntas obvias que yo conté aquí el otro día? ¿Por qué no controlan y no controlan porque si se llevan las motos no saben dónde ponerlas? Bueno, concretamente es eso porque si uno viene sin casco, obviamente lo tienen que detener y sacar la moto porque no puede seguir manejando sin el casco. El tema es que si se la llevan a la moto no tienen dónde ponerla. Así es. Y no es nuevo esto desde ya. No, no, no. Hemos tenido recurrentemente inconvenientes con el depósito porque hay tanta cantidad de motos. Cuando se hace un operativo es tan amplia la cantidad que se lleva que rápidamente se llenan los depósitos y como no tienen una salida inmediata, debido a que tienen bastante inconveniente con la documentación sobre todo, es el mayor problema que se plantea, que quedan mucho tiempo las motos ahí. ¿Y cómo se soluciona esto? Porque estamos frente a un problema, digamos, de envergadura. También tenemos que hablar de que hay que comprar terrenos, galpones, qué sé yo, no sé. Bueno, una de las peticiones nuestras es solucionar ese problema, buscar un depósito acorde a la situación de las motos actuales en Córdoba. Acorde me refiero al espacio, a la guardia, a todo lo que tiene que tener un depósito como necesario para que se cumplan todas las normas para tenerlas en guarda las motos. ¿No hay un tiempo, digo, para que el infractor deba pasar o cumplimentar con la papelería para que se pueda encontrar con su vehículo y si no puede, si no lo consigue y pasa el tiempo, ¿esa moto puede ser destinada a otra cosa? Claro, pero ¿qué se hace con esa moto también? ¿Hay que llevarla a otro lado? No, lo que plantea el señor Potenza es que si se podría utilizar la moto, no. Nosotros tenemos que respetar lo que dice la justicia. La justicia es quien determina si esas motos podrían pasar después de un determinado tiempo a lo que sería un remate o como se ha hecho ya en otras provincias. Claro, vale con la longa. No, donársela, que se me ocurre así rápidamente, escuelas de campo, vehículos para gente que por ahí no tiene la posibilidad de acceder a una moto. ¿Cuántas motos hay en ese lugar en el que usted dice que está saturado ahora? Y aproximadamente 800 motos hay. Y en un operativo de fin de semana habitual, ¿cuántas motos se pueden retirar? Y bueno, el carro va llevando por viaje de a 12, 13 motos puede llevar el carro, así que imagínese que en dos o tres idas que haga el carro ya tiene cerca de 40, 50 motos. A ver, vamos a tratar de ser lo más pragmáticos posible. Para un depósito de moto no se necesita un hotel cinco estrellas, digamos. No se necesita edificar tanto. A ver, ¿qué es necesario para que un depósito sea utilizado para este fin, para guardar las motos? Bueno, sobre todo que tengan las medidas de seguridad que... Cerrado. Bueno, eso es un cerramiento. No es tan complicado. Pero que no se rompan, Joaquín, porque si se deterioran las motos, después el usuario tiene todo el derecho de reclamar. No, claro, está bien, pero... A ver, por un artículo periodístico casi sacan las pérgolas en cinco días. Sin embargo, este problema de dónde se dejan las motos, ¿lleva cuánto tiempo? Usted que conoce mucho. Yo desde que estamos aquí en este móvil, Lagarto, hemos hecho tres, cuatro, cinco notas tranquilamente sobre este mismo tema desde hace ya cuatro años. Sí, sí, por lo menos ese tiempo. Es decir, que tenemos el problema ahora de estar los inspectores en la calle, trabajando, pero no pueden cumplir su tarea porque no tienen dónde llevar las motos. Sí, ese es el problema. Y bueno... Salimos de una y entramos en otra. La solución sería ir llevando al depósito que nosotros tenemos en el camino interfábrica, las motos. Allí hay un depósito. Porque tienen una alternativa. Está la alternativa, está la alternativa, solo faltaría que se cumplan algunas medidas de seguridad también allá. Como por ejemplo, así rápidamente. Y bueno, allá ha habido bastantes problemas con robos, que ha habido gente que ha roto el alambre, ha habido bastante inconvenientes de esa naturaleza, así que lo que se necesita es que haya seguridad también. Está bien, bueno.